Hola mis amores, bienvenidos a nuestro canal Cocinando con Adelie y Yarale. Les pedimos de favor que nos regalen un like y se suscriban a nuestro canal. Esperamos en Dios se encuentren muy bien. El día de hoy les vamos a preparar unas ricas y deliciosas enchiladas guatemaltecas. Los ingredientes a continuación. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta deliciosa receta de enchiladas guatemaltecas son zanahoria, papas, chile, pimiento o chile dulce como esto le decimos en Guatemala, tomate, cebolla, repollo, perejil, tomillo, orégano, ajo y laurel. Carne molida, remolachas y huevos. También vamos a necesitar vinagre. Yo aquí tengo una taza de vinagre, mitad agua y mitad vinagre. Yo le puse vinagre de manzana pero ustedes le pueden poner el vinagre que ustedes quieran. Queso seco, sal, pimienta negra, aceite para freír, consomé para sazonar nuestra comida. Y yo voy a hacer mis tostadas de esta tortilla. Ahí les voy a mostrar como las voy a hacer. También vamos a necesitar ejotes. Mi amor, lava las remolachas primero porque es lo que voy a necesitar ahorita para poner a cocinar. ¿Qué taza? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí cuando ya se hayan cocido les voy a comentar cuánto tiempo se llevaron. Miren aquí ya tengo mis tomates, la cebolla y el ajo y el chile, pimiento que voy a necesitar para hacer la salsita. Aquí yo ya tengo mis remolachas cocidas. Yo las partí así en pedazos y se llevó aproximadamente una hora. Y de esta forma es que picamos el repollo para hacer nuestro curtido de repollo con verduras. Más adelantito yo les voy mostrando el procedimiento para hacer nuestro curtido de repollo con verduras. En este momento yo voy a proceder a cocer mis verduras. Las voy a poner en esta misma agua donde cocí la remolacha. Mi remolacha yo la lavé muy bien con jabón y agua para que esté bien desinfectada. Así mismo podamos utilizar el agua para las otras verduras que vamos a cocinar. Aquí ya tengo yo el jote picado en cuadritos y voy a poner la mitad de este jote porque la otra se lo voy a poner a mi picado de carne. También aquí tengo la zanahoria ya también picada en cuadritos. La voy a poner también acá. También la mitad le voy a poner. Y lo vamos a dejar allí que se nos cocine durante unos tres minutitos nada más porque también lo vamos a a cocer con el vinagre que le vamos a poner. Miren en este momento ya han pasado tres minutos aproximadamente. Ya nuestra verdura se ha cocido y estamos sacándola para poder echar también allí en esa misma agua el repollo. Esto se mira rico. Delicioso se ve mi amorcita. En este momento vamos a echar nuestro repollo. A este le vamos a dar aproximadamente un minuto o dos minutos. Es nada más para que medio secosa y también para que agarre el colorcito con la agüita que dejamos de la remolacha. Bueno ya pasó dos minutos han pasado. Ya lo vamos a sacar. Apagamos el fuego porque este no tiene que estar bien cocido porque hay que cocerlo con el vinagre. Ahorita yo lo voy a poner a escurrir. En este momento yo voy a poner a cocer nuestra salsa que vamos a utilizar. Y aquí en esta ollita yo tengo un poquitito de aceite, aproximadamente una cucharadita de aceite. Y le voy a echar cebolla picadita. Ya cuando esta cebolla esté cristalizada yo voy a dejar caer la salsa que ya tengo ahí licuada. En este momento voy a poner a cocer la salsa. Vean que rica quede esta salsa. Bueno nuestra salsita la vamos a sazonar con consomé. Esa es al gusto. Usted le va a echar sal, consomé y pimienta negra al gusto. Vamos acá nosotros a proceder a hacer nuestro curtido de repollo con verduras. Miren aquí ya tengo ya mi repollo ya bien escurrido. Las verduras también y ahorita yo lo voy a revolver acá. Y en este momento también voy a proceder a picar mis remolachas. Como pueden ver aquí ya la remolacha yo la tengo bien pelada. Ahorita les voy a mostrar como los vamos a cortar para poder revolverla ahí con nuestros demás ingredientes. Lo vamos a cortar en cuadritos. Ahí si que como usted quiera si lo quiere cortar grandes o pequeños. Pero lo mejor es cortar los pequeñones para que se vea mejor. Miren. En este momento vamos a revolver todos los ingredientes. Ya estamos echando la remolacha. Revolvemos. Ahorita le vamos a echar el tomillo. Las hojas de laurel. Y el orégano. El orégano se lo vamos a deshacer para que le quede. No le quede tan grande las hojas. Y también. Vamos a ponerle pimienta negra. Ya saben que esto es al gusto. La sal. Al gusto también de ustedes. Por eso. Le voy a poner acá media taza de vinagre cuarteado con agua. Y aquí yo tengo una taza. Pero le puse mitad de agua y mitad de vinagre. Pero ahorita yo solo voy a poner media taza. Porque no es mucho curtido el que estoy haciendo. Ahorita esto se ve que no. No tiene mucho color. Pero. Esto se tiene que hacer un día antes. Para mezcas. Enchiladas. O para acompañarlo con otras comidas. Se hace un día antes. Y agarra un color hermoso. Bien rojito. Y. Y está más sabroso también. Y un aroma deliciosa que agarra. También aquí yo le voy a poner unas rodajas de cebolla. La cebolla yo se la pongo cruda también. Para que. Se va a cocer con el vinagre que le pusimos. Se va a cocer la cebolla. Y le voy a poner las. La cebolla. Este curtido es bien tradicional en mi país Guatemala. Para acompañarlos. Con muchas clases de comidas. También aquí le vamos a agregar un poquitito de aceite de oliva. No mucho. El aceite de oliva es para que tenga más. Para que. Eh. Resista más. Así. Más tiempo. Verdad. Y. 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 Hasta más sabor agarra. Vieron. Bueno miren aquí. Ya. Tenemos preparado nuestro curtido. Este lo vamos a llevar al refrigerador. Y lo vamos a estar moviendo. De vez en cuando para que. Agarre más color. Bueno. Vamos a taparlo. Y a dejarlo en la red. Miren aquí voy yo ahorita a freír mis tostadas. Yo voy a utilizar de estas tortillas. Para hacer mis tostadas. Vamos a esperar que el aceite caliente. Mientras. El aceite caliente yo les voy a enseñar. Miren cómo quedó mi salsa. Esta. Esta es la salsa que vamos a utilizar. Miren cómo quedó. Está. Deliciosa. Ya está. Miren. Ya calentó bien el aceite. Princes que haces mi amor. La princesa aquí si no puede estar ayudándome. Porque. Porque. Esto está. Peligroso para ella. Ella solo me ayuda a lavar las. Verduras. Y en algo otras cosas. Que no haya peligro. Para que ella me ayude. Verdad. Y si ella sale conmigo. Porque le encanta. Le encanta la cocina. Miren cómo quedó. Ya nuestra tortilla se convirtió en tostada. Bueno miren. Así quedaron nuestras tostadas. Y en este momento vamos a proceder a cocinar nuestro picado de carne de res con verduras. Para poner a cocinar nuestra carne. Vamos a utilizar unas dos cucharaditas de aceite. Cuando nuestro aceite ya esté caliente. Vamos a echar el ajo. Esperamos un poquitito que el ajo se medio cocine. Y le ponemos la cebolla. Bien picadita. Y como pueden observar aquí ya también tengo todas mis verduras picadas. Allá tengo la papa. La tengo reposando en agua para que no se le oxide. También allá tengo los huevos ya duros. Allá también tengo la lechuga. Y los otros demás ingredientes que es. La zanahoria, el ejote y el chile. Ahorita le vamos a poner el chile. Vamos a esperar que estos tres ingredientes se nos cocinen un poco. Para poder echarle la carne. Ya que nuestros ingredientes están cocidos. Vamos a poner la carne molida. Vamos a esperar que se nos cocine bien. En este momento también le vamos a agregar unas framitas de tomillo. Unas hojas de laurel. Tres hojas de laurel le voy a poner. Para que agarre buen sabor nuestra carne. También ahorita la voy a sazonar. Con consomé. El consomé y la sal y la pimienta es al gusto. También le voy a poner sal. Pimienta negra en polvo. Y cuando ya esté bien cocida. Le vamos a empezar a echar las verduras que tenemos picadas. Las verduras las tenemos picadas en cuadritos. Miren los ejotes así de esta forma los tengo picados. La zanahoria también en cuadritos. Miren. La papa también la tengo picada en cuadritos. Ya la carne es una escocción. Ahorita vamos a echar primero los ejotes. Porque son los que son un poco más duros. Ya ha pasado unos minutos de que echamos el ejote. Le ponemos la zanahoria. Cuando veamos que ya la zanahoria y el ejote ya están un poco blandos. Vamos a ponerles la papa. Y nuestros ingredientes como es el ejote y la zanahoria ya cambiaron de color. Ya se ve que están ya un poco suaves. Aquí está la papa. Miren. Así la corté yo también en cuadritos. Ahorita vamos a moverlo. También vamos a probarlo a ver cómo está de sazón. Y así mismo le vamos a poner un poquito más de sazonador, de sal y de pimienta negra. Así nosotros sentimos que le hace falta un poquitito. Aquí también yo le voy a poner achiote. En este momento yo le voy a echar achiote. Yo tengo achiote en polvo y lo hice sin un poquito de agua. Y se lo voy a echar acá. Bueno, ahorita lo vamos a tapar y vamos a esperar que los ingredientes se cozan. Miren ya el picadito de carne con verdura ya está cocido. No mis amores, ahorita vamos a preparar nuestra deliciosa enchilada guatemalteca. Hay como dos o tres formas de preparar nuestra enchilada. Vamos a poner un pedazo de lechuga. Le vamos a poner carne. Primero le echamos el picado de carne. Usted se lo puede poner antes del curtido de repollo o después del curtido de repollo. Como a usted le guste. Esta la vamos a preparar así. Le ponemos la lechuga, la carne. Después le ponemos el curtido de repollo. Le ponemos dos aros de cebolla. Le ponemos un pedazo de huevo. No, 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 no. También le ponemos salsa. Queso seco. Y las hojitas de perejil picadas. Miren, así es como queda de esta forma. Ahorita vamos a prepararla de otra forma. También está esta, miren, con mayonesa. A mi nena le gusta que se la prepare así con un poquito de mayonesa. Sí. Esta es la otra forma que podemos preparar estas tostadas, miren. Así nomás, sin echarle el, sin echarle el curtido. Solo le ponemos salsa y queso. Especialmente los niños son los que comen así. Nosotros los adultos sí nos gusta con todo. También hay otra forma que también la preparamos. Vamos. Que primero. Le ponemos el curtido. Siempre va nuestra lechuga allí abajo. Le ponemos el curtido. Y la carne. Ahí le ponemos la carne también. Y también le ponemos. Dos aros de cebolla. Una rodaja de huevo. La salsa. El queso seco. Y el perejil. Esas son tres formas en las que ustedes pueden preparar estas deliciosas enchiladas. También se puede comer solo la tostada con el curtido de repollo. Bueno, llegó el momento de hacerle la prueba a estas deliciosas enchiladas guatemaltecas. Miren, estas enchiladas las podemos hacer para cuando tenemos algún cumpleaños. Vamos a quedar bien con los invitados. Allá en Guatemala la tradición es salir a comer enchiladas los fines de semana. Con un atolito de elote. Aquí está la tuya, pruébala. Ahorita vamos a probarla. Para las galletas. Sí, bien, ya tenemos listos de maestras. Deliciosos. Nos quedaron, deliciosos, deliciosos. Atrévance a hacerlas. Nos cuentan cómo les quedan. Muchísimas gracias por ver nuestro video. Dios me los bendiga. A evening, nos vemos en otro episodio. próximo video. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye.